El mundo today, la tertulia. Estos días se está hablando mucho de la electricidad. Mucha gente tiene corriente en casa y la polémica ha surgido a raíz de la polémica encíclica de Benedicto XVI, Teologicae Electricum, en el que la que, y citamos textualmente, dice Virgen Santa, nos estamos pasando ya un kilo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Abusamos de todo lo eléctrico? ¿Dependemos demasiado de esas pelotitas diminutas que son los electrones? Para llegar hoy mismo a una conclusión definitiva, nos acompañan los especialistas de siempre, Francesc Urteu y José Luis Salaz. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Urteu, ¿electricidad sí o electricidad no? Electricidad no, por Dios. Y en eso creo que me hago portavoz de un clamor popular. ¿Usted cree que la gente no quiere electricidad? No, ya no. Es algo totalmente pasado de moda. Señor Salaz, ¿qué dice usted? A mí me gusta la electricidad. La radio, o sea, esto mismo de ahora no sería posible sin ella. Debemos limitar el consumo, claro, para salvar las focas y esas mierdas, pero yo no la prohibiría. Bueno, usted es un sentimental, amigo. Hay que mirar hacia adelante. ¿Se acuerda usted de los relojes digitales? Pues estuvieron de moda un tiempo y ahora todos hemos vuelto a los relojes de cuerda de siempre, de toda la vida, ¿no? Ya, la electricidad es buena para los hospitales, por ejemplo, también. Bueno, tampoco. No se puede hacer operaciones muy, muy largas con un quinqué. Y esas maquinitas que hacen pip, 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 esas son eléctricas. Y sin eso, ¿cómo vamos a ver si se ha muerto? ¿Por los gusanos? Sí, es cierto que, señores, que pese a las ayudas del gobierno, el coche eléctrico no termina de arrancar. Miren, es así, ¿no? Sí, es así. Es que estamos obsesionados con todo lo eléctrico, con los semáforos, con el iPad, con las yogurteras. Dejemos a los electrones en paz, por Dios. Hemos vivido milenios sin ellos, ¿no? Es que parece que manden ellos. ¿Alguien ha visto el jinete eléctrico? Vaya truño de película, por Dios. A mí el cine me gusta mucho. Yo en el cine he vivido momentos muy, muy bonitos. Vale, eso está bien. ¿Y no le parece tan bonito encender hogueras al atardecer? Claro que es bonito, pero se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Podemos ir primero al cine y luego, cuando salgamos, encendemos una hoguera. Disculpen, señores, pero tenemos una llamada. Buenas tardes, señor José García Bolea. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? El tipo este es consejero delegado de una de las mayores compañías eléctricas de Soria. Señor Bolea, ¿realmente decrece el consumo eléctrico y se debe a razones morales? A ver, son muchas cosas, chavales. Miren, les voy a dar datos del 2011. En total, en megavatios el consumo por día y hora, según la media, en ciudades de más de 100.000 habitantes, está conservando un rating con una desviación que no va mucho más allá de 0.7 o 0.8. ¿Qué quiere decir eso, mamones? Pues que el consumo se mantiene. Pero la gente, aunque sea por la crisis, procura gastar menos electricidad. Bueno, hay una ligera curva descendente que se inicia hace años, pero poca cosa más, gilipollas. Perdón, ¿puede aclararme esto último? Lo de gilipollas, claro. Desde hace tiempo estamos estimulando el uso racional de la energía, algo que había que hacer. ¿Quiénes? ¿Está hablando con nosotros? No entiendo. ¿Dice que los cabronazos gilipollas usan más racionalmente la energía? No, hombre, no. Les estoy explicando con todo el afecto que la electricidad es algo bueno, que no hay nada que discutir, al pajo de payasos. Pues muchas gracias por sus palabras, basura. Señores, ya lo han oído. Hay una desviación que no va mucho más allá del 0.7 o 0.8. Es el momento de llegar a una conclusión. ¿Salaz? Yo no quiero prescindir de la electricidad. Es algo que me ha acompañado toda la vida. Las bombillas me recuerdan mucho a mi madre, que era calva. Orteo, ¿y usted prohibiría la electricidad? Pues por supuesto, ya lo he dicho, ¿no? La electricidad es hoy lo que fue la religión en la Edad Media, ¿no? Es decir, por favor, librémonos ya de ella. Aprendamos a vivir de otra manera, que es posible. Mire, en los 60 nos fijamos en Asia. Pues fijémonos ahora en África. Yo si prohíben la electricidad, me compro un generador y a la mierda todos, ¿eh? Usted es un radical. Yo quiero dirigirme, si me permiten, a los oyentes. Les pido, por favor, que lo desenchufen todo. Fíense de mí, por favor, por favor. Háganlo ahora mismo. Desenchufen todos los aparatos de casa. Bueno, yo sinceramente no sé por qué le molesta tanto la electricidad a usted. Porque le mangaron el cargador del móvil. Bueno, sí, claro. Y si yo me quedo sin electricidad, pues que no haya electricidad para nadie, ¿no? Coño, es lo justo. Pues muchas gracias, señores. La semana que viene debatiremos, ¿es constitucional que la Generalitat legalice solo la prostitución en catalán? No creo que sea su caso, pero seguro que hay un montón de hijos de puta con una opinión al respecto.